Hola skaters, estoy aquí en el skatepark de La Chopera, el Leganés. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bueno, estoy aquí en el skatepark de Leganés, La Chopera, el skatepark que me hizo hombre. Y nada, os voy a presentar un poco el skatepark y vamos a grabar unos trucos. Aquí tenéis una buena pirámide que va hacia un lado del skatepark y hacia otro para allá. Multitud de barandillas de varios tamaños a caída y al revés, de plano a subida. Zona gigante para flatear con un bordillo en curva. Un plano también para grindar arriba y también hacer trucos to fakey. Un pequeño low to high en caída. Bordillo sube y baja, planter de manual, bastante bajito y asequible para aprender. Esta es la zona que más me mola a mí, bordillo largo, perfecto. Nosotros a esto le llamamos un puente, que es, para que lo veáis desde aquí, un plano que sube y que baja con barandilla redonda y barandilla cuadrada, increíble. Es el spot donde yo he aprendido todos los trucos para que veáis cómo es. Tiene una altura media que va muy bien para subir los trucos. Aquí tendréis la zona escaleras, un 3 plano 4 con barandilla cuadrada, juba, barandilla redonda y bordillos a caída en plano, súper guapos. Aquí un poco más de lo mismo, pero con 9 escaleras, barandilla cuadrada, redonda, juba, sección grande. Y aquí zona de bowl con curva grande, un pequeño recorrido por aquí también con un montón de curvas, un wall ride ahí gigante, un poquito para bicis, con un par de hips aquí y aquí y aquí, que la verdad que hacen un bowl bastante completo, bastante facilito, las rampas son suaves y que se puede sobre todo volar mucho y grindar a lo largo. Bueno, estamos todos calentando, es un skipper bastante completo, así que vamos a intentar patinar 3 o 4 spots diferentes y a grabar unos clips. La razón de este vídeo va a ser un poco por sacarnos de la zona de confort, enseñaros más lugares para patinar aquí en Madrid y sobre todo porque este skipper tiene barandillas y la verdad que yo cuando era más joven, cuando era más pequeño, le pegaba las barandillas. Y hoy va a ser un poco el reto de volver a las barandillas, así que a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Dani, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues voy a intentar hacer cualquier truquito, unos noses, unos manuals a ver que se puede. Venga, vale. ¡Gracias! 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 Es la primera vez que le diga las malandillas después de 8 años y aquí me acabo de acojonar vivo en las 7. Pero ha molado, ha hecho una buena ronda y vamos a practicar un poquito más que yo creo que hoy le pegamos aquí a la galantía de las 7 a un par de trucos ¡Gracias! 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 Bueno, me he esforzado todo lo que he podido aquí en esta ronda, como habéis visto, la barandilla me cuesta un montón. Hace ocho años que no patino barandillas ni cosas gigantes y esto me sirve poco a poco para ir practicando y cada semana vamos a venir aquí. Nos hemos fijado un día a la semana para practicar aquí en el puente y para practicar en las siete y luego irnos a las nueve a la zona grande a darle a la barandilla porque la verdad quiero retomarlo para lograrme cosas para la video park, para calle y la verdad que aquí ayuda un montón. Así que nada, espero que os haya gustado este videoblog aquí en el skatepark de La Choppera en Leganés. Os dejo en la descripción en la ubicación del skatepark. Y bueno, al final este es el skatepark donde me crié, donde aprendí un montón de cosas. Podría decir que es el skatepark que me hizo hombre como skater y nada, estaremos más por aquí. La verdad que ayuda mucho a hacer ciertos trucos y a consolidarse un poco más en barandilla e ir un poco más rápido para luego llevarlo a la calle y poder grabar cositas más finas. Espero que os haya gustado el reporte de hoy y nos vemos en el próximo video. Un saludo desde Madrid, España...